Los hoteles se ponen manos a la obra y comienzan a reinventarse para garantizar la seguridad tras el confinamiento. Es el caso del VP Plaza España en pleno centro de Madrid. Vamos a verlo. Nada más llegar le daremos un kit que tendrá sus guantes, su máscara y su alcohol. Se hará su comprobación de temperatura y ya antes de entrar en el propio edificio le daremos un pasillito que le acompaña una enfermera y se le darán unas pruebas, un test de COVID-19. La clave está en que el cliente cuando vaya a tocar algo, si no lleva los guantes, ¿qué va a hacer? Aquí tendremos expendedores de alcohol fuera del ascensor y tendremos expendedores de alcohol dentro del ascensor para que el cliente se toque, se echa alcohol y se limpia. Aquí lo primero que estás viendo es que desaparecerán las mesas altas, se quitan todas las mesas de la barra y desaparecen porque es la zona más cercana con el camarero y hay una zona, haremos una especie de línea de entrada por donde el cliente debe ir. Aquí tendremos mamparas de separación, unas 36-38 mamparas de separación y la idea está que es un espacio muy grande, pues hay un metro de distancia entre una mesa y otra mesa. Pero los costos son altos y no todos los establecimientos pueden hacer frente a grandes reformas, que van a hacer por ejemplo los hostales o los albergues. Vamos a hablar con el responsable del hostal Castilla 2. Tenemos 12 empleados y también, claro, si se deshace el ERTE y no tenemos clientes, cómo vamos a funcionar, cómo vamos a pagar a nuestros empleados, cómo vamos a generar dinero. Habrá que pasar una desinfección de todos los establecimientos. Nosotros contamos con un cañón de ozono, que tenemos dos o tres máquinas, que bueno, las teníamos de antes ya. El tema más importante es la seguridad nuestra, los clientes y los empleados. La previsión está complicada. El tema de no se va a abrir fronteras, no está funcionando, por ejemplo, IFEMA, que trae mucha gente a Madrid. Nosotros nos afecta mucho el cierre del aeropuerto, 97% de los clientes son extranjeros. Yo creo que nos cambia lo mismo a todos, no creo que nadie le quede afectar. Nosotros tenemos un mayor problema porque nuestro perfil de clientes es de mayor de 50 años. La gente cenaba en mesas de grupo, cada grupo desaparece. Aquí, fíjate que hemos llegado a dar 40 personas cenando, un pasado solo como mucho, 8. Este todo cerrado, nosotros estamos facturando 0 euros. Y gastos, gastos fijos hay. Recuperar es relativo. Dos años como mínimo para recuperarnos las deudas, 2022 como mínimo.